En un cartel de publicidad, yo te vi, señor a ti, te vi sonreír, por el cartel de publicidad. Yo sé en ti, sueño por ti, yo me enamoré de ti, es la verdad, aquel cartel de las tradiciones, era el color, y estaba puesto en la gran vía. Yo te miré, tú me miraste, y me fui, con tu sonrisa tras de mí. Oh 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 De publicidad Otra vez ante mi llevo Y te vi sonreír Yo me asusté Y quise huir de tu mirada Pero era igual Pues me sentí enloquizado Y me moví A este lado y para el otro Pero tú Me sonreías siempre igual Era un cárter Solo un cárter De publicidad Era un cárter ¡Gracias! ¡Gracias!